Música No importa lo que pasa ya, mis sentimientos están siempre en mí Creo que segura estoy, de que pueda sentirlo tan bien Cada vez que estoy contigo observo que estás Mirándose al cielo y cantando sin parar Uniendo los corazones en este lugar Para así tener este cariño y esa paz que yo quiero encontrar Dios Ese río de lágrimas que déjame Hacen que no pueda ver nada de lo que pasa aquí Ese sentimiento que surgiendo está Poco a poco está creciendo muy dentro de mí El destino nos está uniendo más Aunque en realidad no se ve lo que tratará Cada vez que siento que a mi lado estás El miedo que yo sentía sonando siempre irán Parece que estos días flotando estoy Puga puga, hay algo que me gustaría siempre esperar Guatshu waku, no puedo ya describir lo que siento por ti Mochi mochi, si sigue así, tal vez mi cuerpo no agorte más Pura pura Estoy pensando en ti Preocupada sin saber qué hacer Si no quiero salirte aquí por encontrar la felicidad No recuerdo ese día en que te convocí Ya no quiero dejarme vencer por este mar No importa donde vaya yo te acompañaré Vamos, sigue este ritmo que mi corazón latía no está más Yo vio Esta oscuridad por fin terminará Directamente me doy cuenta de este tiempo que pasó Todo lo que llena mi corazón Sigue aumentando la fe de la razón Y esta esperanza enorme que me da Mi son de feo tan pequeño como una nueve Gracias a las estrellas yo pensé ¡Fueron! Y asi tener mi corazón Assass fancy sobre lo normaaar Mira, 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 mira Silνiti Y begin, y bien, y bien, y bien, y bien, bien Yashanadi, y bien, y bien, y bien, y bien Hirali, tira, tiranisi tune, y bien, chale, tiranisi Y dalam su bidim Yilani, y bien, y bien, y bien, y bien Hala, 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 hala Bailemos juntas al compás de este bar Ya no voy a dejarme vencer una vez más Aunque todas esas veces yo me pregunté Ya que siempre te acompaño porque me estás gustando mucho más Te amo Cada vez que lo recuerdo estoy feliz Dándome cuenta de lo egoísta que yo siempre fui Y el que se enamora siempre perderá Me doy cuenta que este sentimiento es así Ahora me pregunto yo no sé por qué Si te digo lo que siento tal vez no soportaré Porque somos diferentes tú y yo Y también puedo sentir que el que llorará seré yo No 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 Oh No 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 Gracias.